Nosotros fuimos alertados por un llamado telefónico que daba cuenta de que se había registrado un siniestro vial ahí en lo que sería el Cerro Chenque, sobre el camino del Centenario, donde están haciendo las obras del aterrazamiento del Chenque. El personal policial va al lugar, constata efectivamente que un rodado había caído en el primer descanso del cerro una altura aproximada de unos 8 a 10 metros, el vehículo estaba sobre una canaleta que está construida en el lugar y el único ocupante estaba fuera del rodado, evidenciaba mucho dolor, tenía algunos golpes en el rostro, pero estaba de pie. Cuando fue abordado por los efectivos se notaron algunos indicadores de ingesta alcohólica, refería dolor en el hombro, así que bueno, se requirió una ambulancia, la ambulancia tardó algunos minutos en llegar, porque tuvo que hacer todo un recorrido para poder asistir a este hombre, el hombre está en el hospital ahora, está internado, tiene una lesión en el hombro izquierdo, lesiones en sus ojos y bueno, fue entrevistado y él manifestó que venía circulando en ese lugar y perdió el control del vehículo y el vehículo salió despistado y cayó en este barranco. La primera pregunta, comisario, bueno, ¿cómo se ha salvado este hombre? Más allá de ser un milagro, porque hablamos de 8 a 10 metros de altura, uno pensaría que no tendría un final feliz, digamos, la historia. Sí, no hemos podido hablar bastante con él porque bueno, producto de las lesiones y de lo que está, la medicación que tiene está medio somnoliento, nos dio sí indicaciones de que él venía solo y que perdió el control del vehículo, pero bueno, entendemos que él venía con cinturón y que el sistema de airbag que está activado se activaron, entonces eso amortiguó el golpe y le permitió salir airoso de la situación.